Buenas noches, Pierre. ¿Y ahora por qué estamos a la luz de vela? Es miércoles místico, señor Gaviño. Cierto, cierto. Te espero en la mesa. Córrele, que ya vamos a empezar. ¡Madame! ¿Ya terminó con la tabla de picar huija? ¡Qué desesperada sabandija! ¡Un momento más! ¡Hold up! ¿Y quedó ya? ¿Todo se ha sonado? ¡Como digas, como digas! ¡Dimas, las leyendas están en el horno! Así es, Pierre. ¡Vamos ya! Le entrego nuestro menú místico. Y bienvenido a... ¡El Ajo! ¡Estamos en todos los moles! Bienvenidos, caritos comensales. A este ajo. Ajo de... ¡No, no es miércoles! ¡Es viernes! ¡Viernes! ¡Místico, coqueto, conspiranoico! Y... ¡Fuera! ¡Fuera de programa! ¡Bienvenidos, queridos comensales! Y el menú del día de hoy es sumamente exquisit. Estaremos degustando en esta mesa número uno del ajo. Una entrada que nos llevará por el mundo de la criptozoología. ¡Criaturas fantásticas! ¿Existen? ¿Son leyenda? ¿O simplemente? Algo para la criptozoología. Con nuestros amigos Verónica y Eduardo de Aura Mágica. Después, queridos comensales, para nuestro entremés, degustaremos la historia de nuestra amiga Nicole UFO. Esta historia que nos llevará, en voz de Dimas, en una experiencia, en una carretera, vamos a descubrirla. Y para nuestro... Y además, además, cierto, cierto. Estrenando sección Menú Místico con Madame Doñac y los misterios que ustedes nos cuestionan. Y para nuestro plato fuerte, queridos comensales, en voz de Ahonimus, La Conspiración, Estados Unidos, El Gran Final y El Surgimiento de Bricks. ¿Qué es esta nueva moneda? Vamos a descubrirlo. Además, no olvide consultar nuestro fast food místico del ajo. Y también, queridos comensales, nuestros pastelillos insólitos. Donde el misterio supera la realidad y la ficción. Los dejo en la mejor compañía posible. Con el señor Salvador Gaviño Romero. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, queridos comensales. Bienvenidos, bienvenidos a la mesa número uno del ajo. Qué gusto, qué gusto tenerlos aquí acompañándonos el día de hoy, queridos comensales. Viernes, místico, coqueto, conspiranoico. Y ya decía correctamente nuestro estimado Pierre. Y fuera de programa. Bueno, el miércoles pasado, debido a fallas técnicas que tuvimos con el internet, debido a la compañía que tenemos contratada para transmitir el programa, queridos comensales. Bueno, bueno, nos fue imposible, pero prometimos, prometimos dar reposición a este programa. Y lo hacemos en este viernes. Viernes coqueto, místico, conspiranoico. O como ustedes, como ustedes quieran irlo acomodando, queridos comensales. Y me da muchísimo, muchísimo gusto estar compartiendo esta mesa número uno con todos y cada uno de ustedes. Y bueno, pues el día de hoy, el día de hoy vamos a estar con una interesante dinámica. Nuestros amigos de Aura Mágica se hicieron espacio el día de hoy, en viernes, para contactar con nosotros desde el astral. Y vamos a platicar con ustedes acerca de criptozoología, estos seres fantásticos, sirenas, hadas, dragones, unicornios, pegasos. Bueno, son seres que realmente existieron, seres reales que todavía en nuestros días están ahí y se están escondiendo. O simplemente son el producto de la imaginación del hombre y han quedado ahí en la leyenda. Y como seres, como su nombre lo puede decir muchas veces, criaturas fantásticas. Vamos a descubrirlo, por supuesto, en esta mesa número uno. Y para nuestro entremés, queridos comensales, vamos a compartir con todos ustedes esta historia que nos hacía llegar nuestra querida amiga Nicole UFO, amante de los ovnis, amante del misterio. Y que hace algunos meses tuvo una experiencia, pues que la sacó, la sacó de su propio esquema. La puso a pensar en muchas cosas más, el ser de la carretera. Bueno, esta historia que estaremos escuchando en voz de nuestro estimadísimo Dimas, por supuesto. Y además, en nuestro entremés estrenamos una breve sección porque nos han llegado, nos han llegado tanto sugerencias de temas como preguntas sobre qué ha pasado en el mundo del misterio con X o Y situación. Bueno, pues para eso tenemos a nuestra queridísima Madame Doñac o también sugerencias de temáticas que en realidad no han prosperado mucho en la información. Entonces, con una simple respuesta, con una simple actualización, bueno, pues Madame Doñac estará aquí en esta mesa número uno. Regresa a El Ajo, Madame Doñac, y nos estará platicando qué información es la que está ahora, ahí afuera, con respecto a los temas que ustedes nos quieren hacer saber. Y tienen dudas, tienen muchas dudas, queridos comensales. Y además de todo eso, para nuestro plato fuerte y, por supuesto, nuestro estimadísimo Ajonimus, aquí, mesa número uno de El Ajo, estará platicando con nosotros el gran final de Estados Unidos. Estados Unidos se está preparando para un apocalipsis interno, económico, social e incluso, pues, teorías extraterrestres, teorías ya que van un poco más allá de la razón y de lo que quizás hasta algunos politólogos puedan llegar a analizar. Bueno, pues ahí están los datos, queridos comensales. Y de eso, de eso estaremos compartiendo con ustedes aquí en esta mesa número uno de El Ajo. Estaremos platicando de lleno. Y para ello, para ello, me encantaría que se pongan en contacto con nosotros. Ya lo saben, tienen todas las vías abiertas, queridos comensales. Tenemos nuestro ajófono, el 52438210. Tenemos nuestro ajomailcabina.com.mx. También estamos a través de redes sociales, mi estimado Dimas. Muy buenas noches y, por favor, venos guiando por el mundo de redes sociales, donde nos pueden localizar nuestros comensales. Muy buenas noches, señor Gaviño, comensales de El Ajo. El día de hoy, para que se pongan en contacto con nosotros, tenemos nuestro, a través de Twitter, estamos como recetario El Ajo, y también a través de Skype y Google+. Así nos pueden encontrar y a través de Facebook nos localizan como El Ajo. Separado, el espacio Ajo. Y tenemos nuestras dos páginas, la página de amigos, donde no duden, mandarnos solicitud de amistad, y también nuestra página de fans. Así que son bienvenidos, queridos comensales. Muchísimas gracias, mi estimadísimo, mi estimadísimo Dimas. Y bueno, pues también, ya lo saben, estamos a través de Enter Chat. Si ustedes ingresan desde www.elajo.com.mx, en la parte superior se encuentra Enter Chat. Le dan clic y directamente les despliega tanto el monitor como el chat de youstream.tv, diagonal channel, diagonal El Ajo, que nos encuentran. Si ya están registrados en youstream, pueden ingresar directamente. Si no pueden participar a través de social stream y en el chat, también lo pueden hacer. Quizás no con su nickname, pero automáticamente les genera uno. Y además de eso, pues también tenemos, estamos transmitiendo en vivo a través de boundlife.tv, diagonal recetario El Ajo, donde también tenemos el chat habilitado. Está abierto. Si no están registrados en boundlife, también pueden ingresar directamente desde ahí y participar con nosotros. Pues ya saben que me encanta, me encanta tener sus preguntas, sus comentarios. Y por ahí me estaba recordando. Bueno, pues pásalo tú, ya que me andabas recordando, mi estimado Dimas. Recuérdalo, recuérdalo tú a nuestros comensales. ¿Qué otro medio, qué otro medio tienen para participar con nosotros? Además, estamos disponibles para todos y cada uno de ustedes a través de nuestra pestaña de contacto en la página de lajo.com.mx con un sencillo formulario, donde ingresan su nombre, correo electrónico y mensaje y llega directamente a lajo mail, donde estoy pendiente de sus mensajes. Muchísimas gracias, mi estimado Dimas. Y bueno, pues ahí está, ahí está, ahí está toda la información. Y bueno, pues, queridos comensales, gusto, ya estoy leyendo por aquí algunos nombres, ya los estaremos anotando y comentando, por supuesto, para nuestro, nuestro, nuestra entrada. Pero antes, queridos comensales, vamos, vamos, vamos con lo más reciente del mundo del misterio. Vamos con nuestro fast food místico del ajo, que además lo presentan nuestros amigos de audiofilia.com. Y bueno, pues estos audífonos, estos cascos, para donde quiera que nos estén sintonizando, pero pues son cortesía de audiofilia.com, que es uno de nuestros patrocinadores principales aquí en el ajo y que gustosos, gustosos compartimos. Dense una vuelta por esta página, también participen con ellos, ya la próxima semana traeremos sorpresas para todos ustedes, de nuestros amigos de audiofilia, que tienen, tienen algo preparado para ustedes. Ingresen, ingresen a su página, audiofilia.com y pueden ver la variedad. Son la tienda número uno en México, con siete de las mejores marcas del mundo de audífonos urbanos. Así que vale la pena, el audio cambia muchísimo, créanme que ya me he vuelto un poquito adicto incluso a escuchar los programas, podcast de otras emisiones, compañeras y también incluso la música. Bueno, es un sonido completamente distinto, vale la pena. Dense una vuelta y audífonos de verdadera calidad. Pero bueno, vámonos, vámonos con nuestro fast food místico del ajo, presentado por audiofilia.com. Así que, estimado Dimas, pues vamos, 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 vamos de una vez, por favor. Bienvenido al fast food místico del ajo, el menú del día incluye platillos voladores. Y bueno, pues, queridos comensales, tomamos nuestros sartenes mágicos, emprendemos vuelo hacia el espacio o hacia nuestra atmósfera, queridos comensales. Y nos vamos, nos vamos a ir hasta Islandia, donde una serie de objetos que iban descendiendo del cielo fueron fotografiados e incluso videograbados en un poblado llamado Jarki Mikkelsen, donde allá en Islandia, bueno, capturaron perfectamente como este objeto bajaba de los cielos y descendía cercano a un poblado. Cuando acudieron ahí, no encontraron nada más que unas marcas. Bueno, impresionante los avistamientos y también como ya la presencia se está haciendo cada vez más cercana. ¿Qué estará pasando en nuestros cielos, queridos comensales? Y de ahí también nos vamos a ir con fecha del 15 de octubre de este año 2013 en México, en Tijuana, donde, bueno, también un video que fue obtenido por un grupo de sky watchers o vigilantes del cielo, donde claramente tuvieron visualización de un objeto que giraba sobre sí mismo volando a una gran altura y con una forma de boomerang, asimilando mucho a un boomerang. Y llamó muchísimo la atención para la comunidad de tanto de los fanáticos del mundo del misterio como para los grupos de investigación OVNI. Bueno, pues un objeto realmente extraño. No tenían documentado un objeto similar dentro de sus dossiers. Y bueno, ahí está documentado ahora y esperando, esperando cuáles son las determinaciones. Ya surgió de uno de estos grupos. Ahora falta ver cuáles son los otros misterios que esconde justamente. Vámonos, vámonos, vámonos con más información, mi estimadísimo Dimas. O si prefiere, puede degustar apariciones y fantasmas. Y bueno, pues, queridos comensales, noticias de fantasmas. A ver, ¿qué es lo que se esconde? Bueno, pues, resulta que ahora también estos desarrollos que se van teniendo, la tecnología, el internet, redes sociales, aplicaciones celulares, y al mismo tiempo, queridos comensales, hechos tan sencillos como el fanatismo hacia los fantasmas, pues resulta que en Estados Unidos acaba de salir una aplicación y un servicio por internet de nombre Gathamist, donde uno puede visitar la página dietinhouse.com, en la cual uno se inscribe mensualmente por un costo de 11.99 dólares y averiguar. De repente, si uno se quiere cambiar de casa, quiere rentar algún lugar, bueno, uno puede averiguar dentro de esta página, pagando esta cuota de casi 12 dólares, buscando, pone uno la dirección y averiguan directamente, o si ya lo tienen en su base de datos, si hubo homicidios, si falleció alguna persona de causas naturales, cuál es la historia de aquel lugar, y sobre todo, para evitar que aparezcan fantasmas en nuestro nuevo hogar. Bueno, pues, a ese nivel ha llegado. Y que también en Estados Unidos, y lo hemos platicado en diversas ocasiones, bueno, incluso una casa donde haya fallecido gente es de precio mucho más económico, o incluso si hay fantasmas, entrecomillado, o hay fenómenos, bueno, pues esta misma situación permite que los precios de las residencias bajen de precio. Bueno, pues ahí está. Para aquellos que vivan en Estados Unidos o que planeen irse a vivir para allá, pues no duden en visitar dietinhouse.com y descubrir si alguien a donde piensan ir ha fallecido directamente. Y de ahí, queridos comensales, bueno, nos vamos a ir con las últimas estadísticas. Han hecho estadísticas, pues con motivo también de Halloween, allá en Estados Unidos, investigando cuál es el fanatismo y también las viviendas, ¿no? ¿Cuántas personas hoy en día prefieren vivir en casas embrujadas o les gustaría vivir en una casa embrujada? Y bueno, pues los resultados son bastante interesantes realizados por la encuestadora Realtor.com realizando estas encuestas a lo largo de Estados Unidos. Bueno, pues sacó los resultados de que aproximadamente el 35% de las personas encuestadas creen haber vivido en una casa encantada. 51% de los encuestados también dice que ha escuchado sobre casas encantadas y que les gustaría, les gustaría estar ahí. Y 63% admiten que comprarían una casa encantada. O sea, que estarían ahí de lleno. Bueno, pues interesante. Y el otro 43% pues también estaría interesado, pero prefiere mantener su distancia. Bueno, pues ahí esos porcentajes de la gente allá en Estados Unidos, ahora que los fantasmas están tomando una nueva boga. ¿Ustedes irían a vivir en una casa encantada o prefieren estar como están hasta el momento, queridos comensales? Bueno, pues ahí toda la información que tenemos hasta el momento. Ok, ok, ok. Ahorita regresando del corte vamos con mensajes que ya me está informando Dimas, que tenemos por aquí algunos. Ahorita les damos lectura, por supuesto. Y bueno, pues queridos comensales, vámonos, vámonos a cortesía musical que vamos a degustar, mi estimadísimo Dimas. Por favor, dinos, 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 qué tenemos en la mesa número uno del ajo, sugerencia de quién y qué escucharemos a continuación. Señor Gaviño, comensales del ajo, nuestro barman invitado el día de hoy, una sugerencia del señor Dibes Barrón, nuestro barman invitado David Bowie, y este par de Melody on the Space, R&D, continuando con Changes. Perfecto, perfecto, mi estimadísimo Dimas, me parece maravilloso. Y bueno, pues queridos comensales, no olviden, no olviden que este fast food místico del ajo ha sido presentado por nuestros amigos de audiofilia.com. No sé, no, no, tómense su tiempo, porque tienen promociones interesantes en su página, y además también semanalmente y mensualmente están regalando canciones audios que pueden descargar en formato MP3 y tenerlos ahí de nuevos talentos y también de talentos conocidos. Así que déjense una vueltecita, tienen cosas muy, 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 muy interesantes. Pero bueno, queridos comensales, vámonos, vámonos rápido a corte musical. Este, mi estimadísimo Dimas, por favor, acompáñenme y también todos ustedes, queridos comensales, donde quiera que nos sintonicen, acompáñenme, por favor, que esto es el ajo y estamos en todos los moles. Regresamos, regresamos en un momento más, queridos comensales. No se separen. Más de 350 modelos diferentes, son las mejores marcas de aurífonos del mundo. Audiofilia.com Escoja su paquete favorito con salsa de agüeyajo. ¡Buen provecho! Para limpiar nuestro paladar y nuestras mentes, degustemos las siguientes melodías, cortesía de nuestro Parman invitado.